Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. A partir del próximo lunes y hasta el viernes 21 de febrero se llevará a cabo la décimo octava jornada de cirugías gratuitas del labio leporino y o paladar hendido para beneficiar a 100 niños, esto en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Cabe mencionar que desde hace 14 años la Fundación Operación Sonrisa realiza estas jornadas quirúrgicas en las que ha atendido a más de 10 mil pacientes evaluados y 5 mil operados. Reporta el SAT a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones de factureras fantasmas realizadas durante los ejercicios fiscales del 2017, 2018 y 2019 por montos que ascienden a más de 300 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes de varias entidades del país que emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes a fin de evadir sus obligaciones fiscales. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.